Hola amigos bienvenidos a mi canal. En un giro inesperado, la cantante Briella Cirilo anunció su retorno al reconocido grupo de cumbia Corazón Serrano, apenas un mes después de haber renunciado a la agrupación de los hermanos Guerrero para unirse a la Bella Luz, liderada por el empresario Oscar Custodio. La noticia del regreso de Briella Cirilo a Corazón Serrano fue anunciada durante una transmisión en vivo con el líder de la orquesta, Edwin Guerrero Neira. La joven artista, de 27 años, expresó su deseo de regresar al grupo al que perteneció por varios años. Abriella, retoma los proyectos que estamos con Corazón Serrano, o sea, nosotros felices, de verdad, y hemos hablado mucho con Briella y bueno, esa era la buena noticia para contarles de que Briella va a continuar con nosotros. 13 mil, bien, ¿no? Sí. Entonces, hemos subido como a 50 mil. Tenemos un contrato, ya, es que, vamos para adelante. Ya está firmado. Ya está. Que nosotros sí ponemos contrato, sí tenemos contrato. Ahora sí ya no te puedo decir, porque tienes contrato. Ya nada que, nada que me aburrí ni nada. Ya sabes, ya no. A ver, saluda a la gente, pues. Hola, no, se puede leer los comentarios, ¿no? Sí, pero, ahí está. Oh, se escucha abajo, dice. El empresario Oscar Custodio, dueño de La Bella Luz, expresó su decepción y vergüenza por la situación. Custodio, también compartió que Cirilo había grabado recientemente en el reventonazo de La Chola, y que inicialmente había sido invitada a una transmisión, pero finalmente informó que estaba mal de salud. Sin embargo, según Custodio, la cantante confirmó posteriormente que ya no formaría parte de la agrupación y regresaría a las filas de Corazón Serrano. De salud, y lo cual hemos descubierto que no ha sido verdad. Más bien, hace exactamente 20 minutos acaba de confirmarnos que ya no va a estar en la orquesta y que se va a la fila de Corazón Serrano. Imagínense, público querido, ¿no? Saquen sus propias conclusiones. ¿Hasta dónde se puede llegar? Ahorita les voy a mostrar. Hace exactamente, acá está, lo voy a mostrar. Hace exactamente 5 minutos o 10 minutos, me acaba de devolver el dinero. No sé si las cámaras... Nosotros le habíamos pagado su mes que le correspondía de 11.000 soles, que es lo que ella estaba supuestamente iba a ganar por el mes o por su mensualidad. Ahí está. Me acaba de devolver hace exactamente 5 o 10 minutos. Para que ustedes sepan, ustedes sepan, para que ustedes públicos sepan y saquen sus conclusiones, que no se dejen engañar por estos señores. Han hecho todo lo imposible. ¿Qué habrán hecho, pues, no? ¿De qué forma? Para hacer esta maldad a una orquesta que de repente, con mucho sacrificio, estamos llegando a donde hemos logrado muchas cosas, ¿no? Muchas satisfacciones, pero con esfuerzo, con mucho trabajo. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario y no olvides de suscribirte al canal. Saludos.